Bueno, es un placer estar aquí un año más, el segundo, en este entorno tan castizo de Madrid y ver a tanta gente, algunas caras conocidas, vamos, que creo que ha sido un éxito, Jorge, espero poderlo repetir esto, no sé si en el 2017 o incluso antes en algún otro foro. Bueno, pues como Jorge ha comentado, yo pertenezco a la Universidad de Zaragoza y a un centro de investigación, hasta ahora las ponencias han sido, creo, bastante sociales, socioeconómicas, políticas, yo os voy a intentar a dar una visión más física, pero voy a tratar de que sea lo más relajada posible. Y como ha comentado Jorge, pues es, digamos que tratamos de poner números a una serie de mensajes que se están dando a nivel internacional y nosotros pues queríamos saber, queríamos comprobar si efectivamente esto que nos están anunciando de que podemos llegar a un posible colapso, pues tiene un fundamento físico o no. Entonces yo os voy a dar una serie de datos, una serie de herramientas y cada uno que llegue a la conclusión que quiera. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces la ponencia se trata de mantenernos lejos de Tanatia, ahora os explicaré un poquito más adelante qué es eso de Tanatia y creo que lo comprenderéis rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En espero, pues una horita o menos. Primero vamos a estudiar los hechos conocidos sobre el uso de recursos minerales. Aquí directamente datos, sin entrar a ningún tipo de valoración ni nada, ¿vale? Luego os explicaré, entraré en mi campo, que es la termodinámica, pero de una forma, digamos desde el punto de vista de la economía de los recursos. Luego os explicaré qué es Tanatia y qué es eso del segundo principio de la termodinámica y cómo se relacionan. Luego veremos la contabilidad ya de los recursos y una serie de reflexiones finales. Bueno, hechos conocidos. Seguramente, no sé si habrá salido a colación estos últimos días, una serie de libros que han constituido hitos en la historia. Uno de ellos es los límites del crecimiento de los medos, en donde anunciaron un posible colapso si las cosas no cambiaban de rumbo. Luego también un colega, Hugo Bardi, avanzó en estudiar un poco qué es lo que está ocurriendo con los recursos minerales, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues resulta que estamos rodeados de un montón de tecnologías. Tenemos el ordenador, tenemos el móvil, tenemos el micrófono, tenemos las lámparas de bajo consumo, tenemos, pero no sólo eso, no sólo las nuevas tecnologías, sino que si nosotros queremos ir hacia una economía verde, pues estamos tratando de movernos de la sociedad del petróleo a sociedades renovables. Y sociedades renovables incluyen la energía eólica, la energía fotovoltaica, el coche eléctrico y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que se trata es de explorar si efectivamente el cambio desde las sociedades petrolíferas a las sociedades post-petrolíferas va a ser posible o si va a ser posible, de qué forma y qué limitaciones nos vamos a encontrar. Bueno, pues entonces resulta que cuando empezamos a investigar en qué elementos contienen cada una de esas tecnologías de las que hemos hablado, nos preguntamos si estamos hablando de economía verde o economía multicolor. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías de la comunicación, por ejemplo, contienen una serie de elementos que no son tan conocidos. Otros sí. Por ejemplo, los PGMs, que son los metales del grupo del platino, el oro, estaño, niobio, tántalo. En la biomasa, la biomasa necesita, para que las plantas crezcan, necesitan fósforo, potasio, nitrógeno. Y veremos que esos elementos son escasos. La eólica. La eólica ha avanzado en estos últimos años muchísimo y ha sido gracias, o en parte ha sido gracias, a que se han descubierto nuevos materiales o aplicaciones a nuevos materiales que han permitido hacer molinos eólicos, motores de molinos eólicos que con menos espacio podemos conseguir mucha más energía producida. Y eso son gracias a los imanes permanentes y esos imanes permanentes tienen unas cosas que se llaman tierras raras y esas tierras raras pues tienen unos nombres rarísimos, aunque realmente no son tan raros, pero pues probablemente muchos de vosotros ni hayáis escuchado. Neodimio, disprosio, plaseodimio, samario, también tenemos cobalto. La fotovoltaica. Bueno, pues la fotovoltaica, sobre todo las nuevas tecnologías de fotovoltaica llamadas CICS, pues tienen indio, tienen teluro, galio, germanio, arsénico, gadolino, etc. Y así vamos avanzando en cada una de las tecnologías en las que se va a soportar esa economía llamada economía verde que nosotras la llamamos multicolor pues porque está soportada por una serie de elementos que vamos a ver pues no son tan abundantes. Bueno, si hacemos un recorrido histórico sobre pues cómo hemos consumido los recursos minerales a lo largo de la historia, nos encontramos ante esta típica gráfica y esta típica gráfica seguro que la habéis visto el mismo patrón en muchas otras recursos naturales como el petróleo, la deforestación, el uso de aguas, etc. es, tiene la forma de un, una función exponencial así que si nos fijamos desde inicios del siglo XX desde la era industrial hasta la actualidad pues nos encontramos en que hemos consumido de forma exponencial prácticamente todos los elementos de la tabla periódica y esto lejos de pararse sigue con su tendencia exponencial Bueno, ¿y esto qué supone? Porque en principio la corteza terrestre, a ver, la materia ni se crea ni se destruye la corteza terrestre es la que es, no es como el petróleo o el carbón o el gas natural que una vez que lo quemamos pues desaparece, ¿no? Los materiales no desaparecen ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que las minas poco a poco van degradándose, degradándose en concentración y aquí tenemos por ejemplo un estudio de un colega australiano en donde estudió la concentración, las leyes de la mina en función del tiempo y nos damos cuenta que fijaros, poco a poco pues las leyes van reduciéndose y de forma exponencial también Con lo cual, lo que a principios del siglo pasado pues era facilísimo extraer por ejemplo cobre pues ahora estamos en una situación que necesitamos muchísima cantidad de roca extraída para obtener la misma cantidad de cobre que teníamos que extraer pues hace un siglo o siglo inmediato Eso significa más energía, más agua, más movimiento de tierras, más emisiones, más degradación ambiental más problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera Y esto, esto queridos amigos, la gente lo desconoce Bueno, pues sí, efectivamente los, si no desaparecen los minerales en algún sitio estarán Si no están en las minas, pues estarán en los vertederos o estarán en los equipos que nosotros tenemos Pues hagamos algo para evitar que esos elementos críticos se dispersen ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues la primera solución es reciclar, ¿no? Bueno, pues cómo vamos, cómo estamos en la actualidad en el tema del reciclaje Pues lamentablemente tengo que decir que, bueno, a través de un estudio de Naciones Unidas Pues se determinó que a nivel mundial prácticamente la mayoría de los elementos de la tabla periódica Pues se reciclan en menos del 1% Y esos son justamente los elementos necesarios para movilizar esa economía verde o economía multicolor Menos del 1% Hay algunos que tienen más tradición de reciclado Podéis pensar en el aluminio, en el oro Podéis pensar en el hierro, sin embargo, incluso esos estamos hablando entre un 25 y un 50% El que más se recicla actualmente es el plomo Porque las baterías de plomo por su toxicidad, pues se tienen muy bien, están muy bien reguladas Y el oro, fijaros, hace pues escasamente 20 años se reciclaba prácticamente al 100% Nadie le daba por tirar su anillo de oro cuando, pues cuando se divorciaba ¿No? Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente Este aparatito tiene oro Y muchos de los aparatos que vosotros tenéis Esto, este ordenador Muchos aparatos electrónicos tienen oro ¿Pero en qué cantidades? Miligramos Eso no se recicla Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora el oro no se está reciclando como se reciclaba antes Sino que como las cantidades que aparecen en muchos aparatos son tan ridículas Directamente se dispersan Y acaban en vertederos o en donde sea O en nuestros armarios que no sabemos qué hacer con ellos Pero, bueno, nos planteamos Vamos a mejorar Vamos a mejorar en el reciclado Y es que, ciertamente, las tasas de reciclado están aumentando Gracias a Dios Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Como la demanda es más Cada vez, cada año Va aumentando, va aumentando exponencialmente Aquí tenemos el caso del aluminio Y lo que vemos es lo siguiente Pues sí, efectivamente, la extracción De primarias, de las minas De aluminio, por ejemplo, va disminuyendo Mientras que la de reciclado va aumentando Pero como la demanda aumenta cada año más Pues el reciclado no es suficiente No es suficiente Así que vamos a tener que seguir tirando De la extracción de minas Y con el consecuente Pues deterioro de lo que hemos hablado De las leyes de mina Aumento de energía Aumento de agua Aumento de problemas sociales, etcétera En resumen La demanda de todos los elementos Especialmente los críticos Y me refiero a los críticos Aquellos que son necesarios Pues para hacer esa transición Hacia una sociedad más verde Pues está aumentando exponencialmente Las leyes minerales Están decreciendo exponencialmente El reciclado Ahora, en estos momentos Sigue siendo bajísimo Bajísimo por la imposibilidad Entre otras cosas De que no están diseñados los equipos Para poder ser reciclados Y además Con el inconveniente De que incluso el 100% del reciclado No sería suficiente Ya que la demanda sigue aumentando De forma exponencial Problema, eh Esto es un problema Así que nosotros nos planteamos Varias cuestiones Por ejemplo ¿Cómo es posible Que la gente desconozca Estos hechos, no? ¿Y cómo es posible Que no exista Una contabilidad global De la degradación De los minerales críticos Y valiosos del planeta? La gente no sabe Ni lo que gastamos Ni lo que dispersamos Ni lo que necesitamos Para desarrollarnos De forma más sostenible, no? Y entonces, bueno Pues desde nuestra humilde Desde nuestros humildes conocimientos Nos planteamos ¿Podemos Ayudarnos A dar Un poco de luz A arrojar un poco de luz A este problema Y cómo puede ayudar La termodinámica A entender el problema Del agotamiento mineral Bien Pues paso al siguiente punto Que es Os voy a explicar Muy De forma muy sencilla Principios básicos De la termodinámica Y cómo se relacionan Con la economía ¿Vale? Así que la termodinámica Como la economía De la materia Muchos de vosotros Conoceréis a esta persona A Nicolás Giorges Kurroegen Que ya falleció Y Nicolás Giorges Kurroegen Pues Fue Seguramente Bueno Es el padre De la Economía ecológica Ahí tenéis Una Una entrevista Que hizo Antonio Valero Mi padre Con quien Desarrollo Muchas de las teorías Que voy a explicar hoy Entonces Fue a verlo En el año 91 A su A su ciudad No natal Sino a la ciudad Donde él Residía Le hizo una entrevista Esto fue Pues tres años Antes de morir En el 91 Y bueno Pues Nicolás Giorges Kurroegen Fue El primer economista O aunque era también matemático Que Reconocía Que la La termodinámica Podía arrojar luz A Pues a estos A este tipo de problemas Y Traduciendo Así muy rápidamente Dice que La ley de la entropía Es La base De la economía De la vida A todos los niveles Bueno Pues esto que es reconocido No solo por los economistas Ecológicos Sino también Cada vez más Pues por Por muchas Personas Del ámbito De la investigación Resulta que Si se habla del segundo principio Ahora veremos que es Pero no Se dice que Debido a la entropía Pues vamos a peor Pero bueno El segundo principio Se utiliza de forma metafórica Falta dar números ¿Vale? Las ideas no se convierten En números Entonces nosotros Queríamos justamente Dar números A esos mensajes Que se estaban dando Principios termodinámicos Frente a principios Económicos ¿Cómo los vemos? Os voy a explicar El primer principio De la termodinámica El primer principio Se podría explicar De esta forma El dinero Puede imprimirse De la nada Los kilovatios hora Es decir La energía No La energía se conserva Pero el dinero Pues yo puedo darle A la manivela Y sacar dinero ¿Vale? Corolario del primer principio El dinero No puede ser Un indicador De agotamiento apropiado No puede ser No puede ser Porque si estamos Si estamos Describiendo Un principio físico Pues el dinero Es inapropiado Para describir Lo que está ocurriendo Segundo principio La actividad Puede generar beneficios Sin embargo Siempre Siempre Destruye recursos Produce Irreversibilidad El segundo principio Lo que nos dice Es que Vamos a peor Lo que nos dice Es que Aumentamos cada vez Nuestra entropía Nuestro desorden Lo que nos dice Es que Hace 20 minutos Éramos Éramos Más jóvenes Que lo que somos ahora Y lo que nos dice Es que tarde o temprano Al final Alcanzaremos el estado Termodinámicamente estable Que es el estado muerto Y nos dice Que todo va peor Todo va peor A no ser de que haya Alguna influencia externa Que mejore ese desorden Esa influencia externa Es el sol ¿De acuerdo? Que el sol Hace todos los días Permite Que la vida En la tierra Continúe Dentro de unos límites Dentro de unos límites Obviamente Bueno Pues El segundo principio Que está en contraposición Con los principios económicos Tiene un corolario O queremos darle un corolario A ese segundo principio Y es En un planeta Con recursos Limitados Un crecimiento Infinito Es Absolutamente Imposible Esa es Nuestra Pues Nuestra Definición De segundo principio Para economistas Digamos ¿No? Bueno Algunas ideas básicas De la termodinámica Muy 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 Básicas Tenemos una pelotita En una En una Cuesta ¿No? Y entonces El hecho de que esa pelotita Este encima De un Pues de De una montaña O de un De un lugar Más Más elevado Significa que tiene la capacidad De rodar hasta abajo Bueno Pues esa capacidad De rodar hasta abajo Significa Que tiene Exergia ¿Vale? Capacidad para realizar trabajo Entonces Bueno Una vez que llega Abajo Al equilibrio Alcanza lo que se denomina El estado muerto Entonces Imaginaros Que Nosotros Como personas O los recursos Estamos De momento Arriba Y poco a poco Vamos bajando Vamos bajando Y esto es una Es De forma Irreversible Vamos bajando Porque estamos Sometidos Todos los individuos Todos los recursos De la naturaleza Estamos sometidos Al inexorable Paso del tiempo Lo que es lo mismo A la segunda ley De la termodinámica Así que Bueno Igual que todos Estamos sometidos A la segunda ley De la termodinámica Los recursos naturales También Entonces Un río Un glaciar Una mina Tienen exergia La exergia era Esa diferencia Entre La parte alta Y la parte baja Pero respecto a qué Respecto a qué Tienen exergia ¿Qué creéis vosotros? ¿Cuál es ese estado muerto? ¿Cuál es ese estado muerto Al que Llegamos Y al que Pues todo eso llegará? Pues ese estado muerto Es lo que nosotros Llamamos Tanatia Tanatia Y es El estado muerto De la tierra Al que inexorablemente Nos estamos acercando Así que Imaginémonos Un posible estado De la tierra En donde Todos los recursos Minerales Comerciales Se hubiesen extraído Y dispersado De nuevo No pueden desaparecer Porque la materia Ni se crea Ni se destruye Simplemente Se dispersa Y dispersar Significa Que luego Tendremos que Utilizar muchísima cantidad De energía Y recursos Pues para poder Extraer la misma cantidad Que extraíamos antes Bueno Pues nosotros Lo llamamos Tanatia Del griego Tanatos Y tanatos ¿Os suena la palabra? Tanatorio ¿No? Pues representa El estado muerto La muerte Claro Le llamamos Estado muerto Por similitud Al estado Termodinámico Muerto No significa Que en Tanatia No haya vida Simplemente significa El fin comercial De la tierra En el sentido De que tendremos Todos los recursos Dispersos Dispersados A lo largo De toda la corteza Entonces Bueno Pues realizamos Un modelo Un modelo Matemático Más o menos Complejo Con la ayuda De geoquímicos Con la ayuda De geólogos Y Encontramos Más o menos Cuál sería La composición De esa corteza Degradada De esa corteza Dispersada ¿Vale? Que en realidad No es más Que imaginaros Que si tuviésemos Que extraer oro De las propias piedras Es decir Una composición media De la tierra ¿No? Entonces Al final Teníamos Más o menos Los 300 minerales Más comunes Con su composición Y su concentración Y también asumiendo Que todos los combustibles Fósiles Se han quemado Y se han Obviamente Tenemos una concentración De CO2 mayor Y una temperatura Que también ha aumentado Bueno Esta sería Por ejemplo Pues una tabla En donde aparecen Las distintas sustancias Con sus composiciones Relativas Bien Entonces Volviendo a la pelotita ¿Cuál es la exergia De los recursos minerales? O sea ¿Por qué son valiosos? La exergia Es una medida De la calidad De algo Cuanta más exergia Tiene Más calidad Tiene Bueno Pues entonces ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros Tenemos nuestro ordenador Tenemos una Bombilla de bajo consumo Tenemos nuestro móvil Pues cuando nosotros Lo utilizamos Está En lo que denominamos La tecnosfera Y esa tecnosfera Pues mientras está En uso No hay ningún problema Pero para producir Nosotros Esos recursos Lo que hemos hecho Ha sido extraer Pues los minerales Valiosos De las minas Y entonces Poco a poco Como hemos ido explicando Como Ha estudiado Nuestro colega australiano Esas minas Van reduciendo Su concentración Su ley mineral Es decir Que esa ley mineral Va Llegando Paulatinamente Hasta el estado Muerto Tanatia Cuando hemos agotado Toda la mina Significa que Pues hemos alcanzado El estado muerto De esa mina Pero no solo eso Sino que además Cuando nosotros Cogemos y tiramos A un vertedero Donde sea Nuestros aparatos Nuestra basura Pues esos minerales También se dispersan Y al final Lo que ocurre Es que Acaban también En ese estado muerto En Tanatia Entonces Siendo que Tanatia Es el estado muerto Constituye para nosotros El punto De partida Para evaluar Los recursos naturales Los recursos minerales Todo lo que esté Por encima De nuestro estado muerto Serán recursos Y lo que esté En el estado muerto Ya no lo podemos Considerar recursos Porque necesitaríamos Tal cantidad De energía Necesaria Para extraerlos Que sería inabordable Bueno Pues Como hemos Comentado al principio Resulta que nos estamos Aproximando Hacia Tanatia He traído aquí Mi reloj Mi reloj de arena Y yo espero Que cuando termine Mi ponencia Termine antes De que ese reloj De arena Se agote Un poco Como alegoría De lo que está Ocurriendo En la tierra Así que Estamos pasando De Gaia La El planeta vivo A un planeta muerto Sin recursos Que lo llamamos Tanatia ¿Vale? Bueno Entonces Ya más o menos Creo que entendemos Pues hemos dado Unas cifras De como estamos De que es la termodinámica Y ahora vamos a ver Cómo podemos Aplicar Ese segundo principio Para la evaluación De los recursos minerales Del planeta Bueno Pues A grandes rasgos La metodología Y la idea es Hacernos la pregunta ¿Cuánto costaría Producir Un determinado Producto Desde este Planeta muerto? Desde Tanatia Así que Digamos que tenemos El enfoque típico Desde la cuna Hasta la tumba Los que estéis Familiarizados Un poco Con el análisis De ciclo de vida Lo que se hace Es estudiar Digamos Todos los inputs De materiales De energía De agua Etcétera Necesarios Para producir Un producto Desde la mina Hasta que termina Su ciclo de vida Este es El Pues El enfoque Más o menos Tradicional Pero nosotros Nos planteamos Un enfoque Adicional Que es Bueno Ya sabemos Cuando nos cuesta Desde la cuna Hasta la tumba Pero cuando nos costaría Ir desde la tumba Hasta la cuna Así que tenemos Dos costes Dos tipos de costes Que nos aparecen Un coste real Que al final Es lo que nosotros Pagamos Vale Y un coste oculto O lo que nosotros Denominamos Un bonus Que nos da La naturaleza Por tener Los minerales Concentrados Y no dispersos Pues En toda la naturaleza ¿No? Y eso Ese enfoque Desde la tumba Hasta la cuna Es decir Desde Tanatia Hasta las minas Es lo que nosotros Denominamos Coste exergético De reposición O sea Cuando nos cuesta Reponer Aquello que hemos dispersado Los dos son importantes Porque el primero Nos dice La energía Que tú necesitas Para Pues para producir Tu teléfono móvil Pero la otra Nos dice Un mensaje importante Y es Que por el hecho De tú Estar degradando Las minas Más ricas Estás Implicando Estás haciendo Que las generaciones Futuras Tengan que Utilizar unas minas Que estarán Mucho más agotadas Y esto Se puede demostrar En este gráfico De aquí Como hemos dicho La extracción De minerales Está Aumentando Exponencialmente Y las leyes Minerales Están decreciendo También exponencialmente Pues eso Significa Que nosotros A medida que Vamos agotando Los recursos Los depósitos Minerales Pues la energía Necesaria Para Extraer La siguiente tonelada Aumenta Exponencialmente Mientras nosotros Estemos En la zona Verde Pues Podremos seguir Extrayendo Minerales De nuestros Depósitos Conocidos Pero claro Los depósitos Poco a poco Se van agotando No solo Se van agotando Los conocidos Sino que Los que Están por conocer Que todavía Son muchos Y si hablamos Con geólogos Nos dicen No os preocupéis Que la Tierra Está prácticamente Por descubrir Si está por descubrir Pero donde En la Antártida En la Amazonia En general En sitios remotos En los océanos En sitios remotos Donde Primero Es difícil acceder Y segundo Son sitios De un valor Ambiental Tremendo Con lo cual Ojo Con esas afirmaciones ¿Vale? Bueno Pero de momento Estamos en esa línea Verde Y nos estamos Aproximando A la franja Amarilla La franja amarilla Aquí tenemos La concentración Vamos disminuyendo Las leyes de mina Las concentraciones Y la franja amarilla Es como el semáforo Que nos dice Ojo Que aquí Empezamos a tener problemas Y entonces En ese momento Nos planteamos El hecho de Extraer De la tecnosfera Lo que se denomina Minería urbana Y la minería urbana No es más que Coger y decir Mira Un vertedero Es una mina De recursos minerales Y de hecho Está demostrado Que la concentración De oro En las minas O sea En los vertederos Es superior A la concentración De oro En las minas Pero ¿Qué pasa? Que tenemos Un vertedero aquí Un vertedero allá Otro aquí Y luego la tecnología Pues todavía no ha explorado De la De forma profunda De qué forma Hacer Que Pues que Que la extracción Que la minería urbana Sea Económicamente Factible ¿No? Entonces bueno Ahora En estos momentos En Europa Sobre todo Se está estudiando La forma de Hacer Que la minería urbana Sea una realidad ¿Por qué? Pues porque estamos En esta En esta zona Difusa De aquí Que no es Ni verde Ni amarilla Y entonces A medida que Seguimos Avanzando En la extracción Nos encontraremos Que pasaremos De la zona amarilla A la zona roja Y en el límite Nos encontraremos En tanatia ¿Vale? Así que Cuando nosotros Vamos extrayendo Vamos convirtiendo Vamos convirtiendo Los costes reales Lo que hemos dicho Desde la cuna Hasta la tumba Los costes reales Que en principio Son pequeños Que sería Esta parte de aquí Los costes energéticos Reales Se van convirtiendo Poco a poco En costes En costes Que hemos llamado De reposición ¿Vale? En Estamos perdiendo Ese bonus natural Así que Las futuras generaciones Lo que harán será Que estos costes Vayan aumentando Vayan aumentando Y entonces El bonus natural Disminuirá Mientras que Esos costes Que eran ocultos Se convierten En reales ¿Entendido? Así que tenemos Las dos componentes Al principio Antes de extraer Todos los minerales De las minas Pues teníamos Podíamos coger Prácticamente del suelo Oro Cobre O lo que fuese Lo que significa Es que toda esta parte O sea que La rareza termodinámica Que nosotros llamamos Era mayoritaria Mientras que Los costes Reales Eran muy bajitos Pero ahora Está ocurriendo Lo contrario Que esto va aumentando Mientras que El bonus natural Va disminuyendo Así que necesitamos Los dos enfoques Los dos Porque si no No tendríamos en cuenta Lo que ocurrirá En el futuro Así que Cuanto más escaso Y más difícil Sea extraer un mineral Mayor es su rareza Y mayor es la pérdida De riqueza mineral Cuando se haya dispersado ¿Entendido? Entonces Basado en estos En esta metodología Nosotros hemos clasificado La tabla periódica En función de cuáles son Los elementos Más críticos En el sentido De agotamiento De escasez De Pues En la tierra ¿No? Y entonces Pues los hemos clasificado Por colores Aunque no solo por colores Sino que tienen un valor Energético Determinado Entonces Tenemos los rojos Con unos valores De superiores a 10.000 gigajulios Por tonelada Los naranjas Los amarillos Y los verdes Entonces Si resulta que Nuestro teléfono móvil O nuestro panel fotovoltaico Contiene galio Pues señores Tengan cuidado Porque es que ese elemento Si usted lo dispersa Va a ser muy complicado Encontrar nuevas reservas Y además El coste Va a ser tremendo Así que Hagamos especial énfasis En aquellos Que tengan el color rojo Porque son Especialmente delicados ¿No? Y así tenemos El galio El germanio El indio El teluro Cobalto Los del grupo del platino Oro Mercurio Renio Y así sucesivamente Luego los naranjas Serían las Muchas de las tierras raras Y luego tenemos Sobre todo Los minerales industriales Los que se llaman Minerales industriales Pues como el silicio O el magnesio El calcio Que estos Pues de momento De momento Todo va bien De momento Bien Entonces Lo que nosotros Estamos planteando Es una nueva Dimensión En la evaluación De la criticidad De minerales Y esa nueva dimensión Es lo que llamamos Rareza termodinámica Porque ¿Qué es lo que está ocurriendo Ahora en Europa? Pues está ocurriendo Que están evaluando La criticidad De minerales Porque se están poniendo Las pilas Hace cinco años No se las ponían Pero ahora se están poniendo Las pilas Y Y dicen Ojo Que Resulta Por ejemplo Las tierras raras Hemos dicho Que el neodimio Se necesita Para producir Imanes permanentes Que son Absolutamente necesarios Para Para Producir Aerogeneradores Turbinas eólicas Y otra serie de cosas Pues resulta Que hasta hace bien poco Casi el 100% De la extracción De tierras raras Se producía en China Y hubo un embargo Entre comillas Ellos no lo admitirán Pero hubo un embargo Igual que hubo el embargo En los 70 del petróleo Pues hubo un embargo De las tierras raras Por parte de China Y entonces Todos se pusieron a temblar Porque dijeron Ostras Nos están Nos están poniendo en peligro Tenemos Mucho riesgo De que no podamos Desarrollarnos Tecnológicamente Y entonces Sonaron todas las alarmas En Europa En Estados Unidos Y en otros países Y entonces Están dando A este A este problema De abastecimiento Mineral Pues una importancia Bastante notable Entonces Pero ¿Cuáles son Sus inquietudes? Pues sus inquietudes son Riesgo de suministro Ojo Que no sea China La única Que me va a suministrar Sino que lo tenga Más o menos Distribuido por el mundo Y Importancia económica Si resulta Que yo necesito Neodimio Para Para producir Molinos Pues para mí Eso va a ser Muy importante Entonces Esas son las dos Dimensiones Que está teniendo En cuenta La Unión Europea Pero nosotros Les decimos No Esas dos son Importantes Efectivamente Pero tenga Tenga usted En cuenta No solo Criterios Económicos Sino también Tenga usted En cuenta La naturaleza Entonces Lo que les proponemos Es que incluyan Una nueva dimensión En la evaluación De la criticidad Que es la rareza Termodinámica Entonces Mientras el riesgo De suministro Depende del país Y es variable Depende de la tecnología Depende de De las monedas Pues La rareza Termodinámica Es un parámetro Universal Y es objetivo Y está medido En unidades energéticas Así que Bueno Pues Lo que ellos En la Unión Europea Se Han detectado Veinte Sustancias Que son críticas Pues nosotros Nos planteamos Y le ponemos ahí El interrogante De si efectivamente Efectivamente Son esas Las críticas O hay que añadir Alguna más En base a lo que Hemos hablado Anteriormente Bueno Otra aplicación Otra aplicación Y aquí Digamos que estoy entrando En el terreno Más práctico De lo que Pues de lo que os he contado Antes ¿No? Y es el análisis De flujo de materiales Bueno Pues el análisis De flujo de materiales Simplemente No es más que Un input Output En donde se ve Pues cuántos Materiales entran Cuántos salen Cuántos se importan Cuántos se exportan Cuántos se reciclan ¿No? Y cuántos se consumen A nivel nacional Si nosotros hacemos Por ejemplo En la Unión Europea Aunque también Lo hemos hecho Para España Con Nuestro colega Oscar Bueno Bueno pues si nosotros Hacemos un balance De lo que entra Y lo que sale Nos damos cuenta Que Si lo hacemos De la forma tradicional En base a Las toneladas Que entran Y las que salen Pues resulta Que el hierro Y la caliza Pues son Los que se llevan La mayor parte De la tarta Obviamente La cantidad De hierro Que se extrae Es tremenda O que se consume Y la cantidad De caliza Lo mismo Sobre todo Pues para Para el boom De la edificación ¿No? Vale Pues resulta Que las políticas A nivel Europeo Si no mundial Están basadas En un indicador Que se llama Domestic Material Consumption Consumo Doméstico De materiales Y que dice Vamos a reducir En un porcentaje La cantidad De materiales Que estamos Que estamos Consumiendo Que estamos importando Etcétera Perfecto Entonces De acuerdo con esto Nos diría La Unión Europea Reduzca usted Bueno no nos diría Sino nosotros Que somos muy listos Diríamos Vamos a reducir La cantidad De calcita Eh Producida Y eso Nos mejorará muchísimo Nuestro panorama Digamos De eficiencia En el uso De los recursos Pero que es lo que ocurre Si nosotros Tenemos en cuenta La calidad No solo La cantidad Pues El panorama Cambia completamente O sea Aquí lo que estamos Haciendo Es aplicar La rareza Termodinámica Que he dicho Esos valores Rojos Amarillos Verdes Y naranjas A aplicar Ese valor De calidad Bueno pues Resulta Que Está usted Equivocado Porque El hierro Y la caliza Si efectivamente Son Apreciables Es porque Porque se consume Mucho Pero si le metes Ese factor De ponderación De calidad Resulta Que pasamos De más Del 75% Al 10% De lo que Consumimos En Europa ¿No? Así que Céntrese usted En aquellos minerales Que son valiosos Desde un punto de vista De la calidad De los De los Recursos Y no solo En cantidad ¿No? Así que Este tipo De Pues De Metodologías Lo que nos hace Es ayudar A orientar Políticas En eficiencia En el uso De los recursos Hemos hablado Del indicador Este Del consumo Doméstico De materiales Que habría que cambiarlo A Un Consumo Pero Basado en la calidad No solo en la cantidad Y luego Pues Aparecen muchas directivas Por ejemplo La directiva Asociada A las RAE A los A los A los Residuos De aparatos Eléctricos Y electrónicos En donde Nos dicen Tenemos un objetivo De reciclado Del 85% Si vale Pero Ese objetivo Que no sea Exclusivamente Basado En reducir La cantidad De hierro O reducir La cantidad De aluminio Que sea Basado En reducir Aquellos minerales Que son especialmente Críticos Tenemos también Otra aplicación Aquí no me voy a detener Porque es más Digamos Más ingenieril Los que estén Interesados Pues podemos Discutirlo Más adelante Pero se trata En la asignación De costes Resulta Que cuando Tenemos nosotros Por ejemplo Una Pues En una mina Vale Y producimos Distintos Coproductos Por ejemplo Cobre Oro O plata Pues como Hacemos esa asignación Pues lo hacemos O bien en base A la cantidad Que producimos De cada uno O bien en base A lo que nos dan Por cada uno De los elementos Y entonces Bueno Pues si lo hiciésemos En base a la masa ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que como oro Extraemos gramos Prácticamente Diríamos No, no Es que el coste Energético De producir Oro O el coste De En base de agua Al producir Oro Es prácticamente Cero Porque tú produces Gramos En cambio Produces un montón De cobre Si lo haces En base monetaria Las cosas cambian Porque el oro Es mucho más Valioso Que el cobre Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que el valor monetario De las materias primas Fluctúa Así que dependiendo Del año Tenemos Unas asignaciones U otras Bueno Pues esto Nosotros lo hemos Resuelto Aplicando el concepto Este de rareza Termodinámica Y la verdad Es que fue Un descubrimiento Muy grato Para nosotros El observar Que estaba Bastante asociado La rareza Termodinámica Al precio Pero Lo que significa Que más o menos Nosotros le estamos Dando valor A aquello que es raro Aquello que es escaso Con ciertas Obviamente Con ciertas Diferencias Pero que Tenemos un valor Constante Que no fluctúa ¿Vale? Bueno Y esto además Es una aplicación Financiera Podría ser Una aplicación Financiera Para Pues para Para saber Si resulta Que mi precio Está por debajo De esa rareza Termodinámica Pues a lo mejor Es que tengo Que invertir En ese En ese En ese Metal ¿No? Pero en fin No me detengo En eso Y Sigo adelante A ver Cómo va mi reloj Voy bien La cuenta Trasexergética Bueno Seguro que os habéis Enfrentado Estos días Al denominado Pico Los picos De Hubert ¿Me equivoco? ¿Habéis visto? ¿Sí? ¿Sí no? Para el petróleo Lo habréis visto Bueno Pues nosotros Hemos aplicado El mismo Concepto A otros Recursos No solo Los recursos Energéticos Sino también Los recursos No energéticos Y Lo hemos hecho En vez de utilizar La Unidad Normal Que es la De producción O extracción De sustancia ¿Vale? Pues lo que hemos utilizado Es la exergía O sea Mientras que para Los combustibles Fósiles No es Tan crítico La concentración En la que Tengamos En la corteza Terrestre Para los minerales Si no es lo mismo Extraer de una mina Que está Al 5% Que extraer de una mina Que está Al 1% Entonces bueno Le hemos añadido Digamos ese factor De calidad Y hemos hecho Pues Unas correlaciones En base A A las Denominadas Curvas De Hubert Para estudiar Cuando Podríamos alcanzar El pico De producción De los minerales Y entonces Bueno Lo hemos hecho Basado En las reservas Y basado En los recursos ¿Qué es eso De reservas Y recursos? Bueno Pues las reservas Son La cantidad De sustancia Que tenemos Disponible Para extraer Ahora mismo Mientras Mientras que Los recursos Son unas estimaciones Mucho más amplias De Pues basado En 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 los buenos indicios Que tienen los geólogos Que dicen Pues por aquí Seguramente Podemos tener Tanta cantidad De cobre O tanta cantidad De no sé qué Entonces Las reservas Es un valor mínimo Mientras que Los recursos Es un valor Más o menos Máximo ¿Vale? O sea que Estamos No son La tierra No tiene ni reservas Porque poco a poco A medida que vayamos Descubriendo Nuevas minas Y a medida que Mejore la tecnología Pues esas reservas Irán aumentando Y de hecho Año a año Las reservas Más o menos Aumentan No en todas Pero en algunas sí Y los recursos Que es el El valor máximo Esas Casi siempre Van disminuyendo ¿Vale? Porque el recurso Es una estimación A grosso modo De lo que Podemos Podríamos extraer En un futuro Con una tecnología Más o menos Desarrollada Con unas prospecciones De la de Dios Etcétera ¿No? Bueno Pues os voy a presentar Algunos resultados Fijaros que Este tipo de curvas Solo se puede hacer Gracias a A Introducir la termodinámica Porque no es lo mismo La cantidad de cobre Que la cantidad de petróleo Sin embargo Si le metemos Digamos El parámetro De calidad Entonces Las cosas Se igualan Y en una misma gráfica Podemos determinar Podemos ver De un pantallazo Pues muchísimos recursos Minerales Tanto energéticos Como no energéticos Entonces Pues Estos son los recursos El parámetro máximo Pues vemos Pues vemos por ejemplo Que el pico del petróleo Podría alcanzarse Para el 2068 Hoy del petróleo Del cobre Del cobalto Para el 2073 Del zinc Para el 2062 Y así sucesivamente Pero también Pero también He de decir Que esto es un Ejercicio Más o menos Académico Y que las cosas Pueden variar Porque la producción Depende Pues De factores Económicos Y no solo Depende De factores De factores Físicos ¿No? Del Pues del ambiente Socioeconómico De si hay Si alguien Le da por embargar Neodimio O si hay Una recesión Económica Etcétera Sin embargo Nos da Una medida Nos da Una orientación De por donde Irían las cosas Si Si seguimos Como hasta ahora Lo que se denomina El business as usual ¿No? O sea A mí estas curvas Soy bastante Pues cuidadosa A la hora de darlas Porque No estoy diciendo Que se va a acabar El cobre En el 2068 Sino que lo que estoy diciendo Es que podríamos Alcanzar el pico De producción De los recursos Si seguimos Como hasta ahora Etcétera ¿No? Para que quede claro Bueno Entonces Hicimos Estimaciones Para un montón De minerales Y las conclusiones A las que llegamos Algunas con mejores Correlaciones Que otras Era la siguiente El pico De los recursos Podría aparecer Antes de que se termine El siglo XXI Si seguimos Como hasta ahora Esa es la conclusión Principal A la que llegamos Si seguimos Con ese consumo Exponencial Y si No se encuentran Una cantidad De recursos Adicionales Importantes Pues podríamos Alcanzar De la mayor Parte De los De los elementos El pico Antes de que Finalice El siglo XXI Pero es que Otra cosa Otra conclusión Importante Y es que Si en vez de Considerar Recursos O sea Consideramos O sea Si en vez de Considerar Reservas Consideramos Recursos Vale Si nos vamos Del pico mínimo Al pico máximo El pico se desplaza 50 años 50 años Que son 50 años Para la historia De la humanidad Nada Con lo cual Los argumentos Que están dando Muchos Muchos Científicos Diciendo que la tierra Está todavía Por explorar Que los Minerales No se pierden Etcétera Pues hay que tomarlos Con precaución Porque aquí El factor Determinante No es lo que tenemos Es como lo estamos Degradando Y lo estamos Degradando De forma Exponencial Vale Así que Mucho cuidado Bien Una visión Del Segundo principio Sobre los recursos Minerales Lo que nosotros Llamamos La cesta De uso y pérdida Entonces Ahora Estamos dando cuenta Disculpad Ahora estamos dando cuenta Pues de En las cuentas Por ejemplo En el Producto Interior Bruto Estamos contabilizando La cantidad De Pues de Recursos Energéticos Y no energéticos Que se Se producen Como Por ejemplo El petróleo El gas natural El carbón El carbón Y otros minerales Vale Y cuando Nosotros los combustibles Fósiles Los 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 utilizamos Pues los quemamos Y se produce CO2 y agua Y cuando Producimos CO2 y agua Eso significa que Su disponibilidad Se pierde Es decir Que acaban En tan artia Pero Los recursos Minerales No energéticos No se pierden Sino que se dispersan Bueno pues esa Dispersión Al final Lo que El resultado es Que acaban en tan artia Acaban en un planeta Disperso Bueno pues hasta ahora Solo se está contabilizando La parte Digamos De De Combustibles fósiles Pero no estamos Contabilizando La dispersión De los minerales No energéticos Y si nosotros Hiciésemos esa contabilidad Y lo hemos hecho Resulta Que Para un año Determinado Pues La dispersión Lo que provoca El consumo De minerales No energéticos Vale La entropía Que se produce Pues es equivalente A la producción De carbón A la dispersión De petróleo A la dispersión De gas natural Y esa parte De la tarta Azul Que constituye El 33% Del total No se está Teniendo en cuenta En las contabilidades De los países Y esto es preocupante Así que Nos planteamos otra vez La cuestión Del principio ¿Cómo es posible Que no se realicen Cuentas globales De la degradación De los recursos Críticos y valiosos? Porque el Producto Interior Bruto No tiene en cuenta Este 33% De la dispersión Y entonces Estamos proponiendo Lo que denominamos El SETEA Que es una denda Al sistema De cuentas Económico-ambientales En donde Pongamos A la naturaleza En cuentas No solo Lo que pierde El ser humano Sino Que es lo que Pierde la naturaleza Que en definitiva Significa Que es lo que Perderán tus hijos Que es lo que Perderán tus nietos En el futuro Porque Está demostrado Que el Producto Interior Bruto Y otros indicadores económicos No tienen en cuenta El hecho De que las futuras generaciones No tendrán disponibles Esos minerales concentrados Y necesitarán Muchísima cantidad Más cantidad De energía Y muchísimo más Deterioro ambiental Para producir Lo que nosotros Ahora mismo Estamos produciendo De forma mucho más sencilla ¿No? Y entonces Bueno No voy a entrar En detalles Pero Estamos proponiendo Un sistema De cuentas Que tenga Basado En el SEA Creo que es Un sistema De contabilidad Que tiene en cuenta Aspectos ambientales Pero todavía No tiene en cuenta La dispersión Bueno Pues estamos proponiendo Que se incluya Ese quesito De la dispersión ¿No? ¿Nos apoyaríais En esta propuesta? Bueno Pues me alegro Os pasaré Mi correo electrónico Para que forméis Parte Pues de ese grupo Que ya lo han Ya lo han ratificado Distintos científicos A nivel internacional Y bueno Pues esto es una lucha Que poco a poco Veremos si da Su fruto ¿No? Bueno Ya llegando Al final Las reflexiones Finales Todavía No se ha terminado No hemos llegado A tan atia Nuestro planeta Se dirige Hacia el agotamiento Mineral Las mejores minas Ya se han extraído Y sus minerales Se han dispersado A lo largo De la biosfera Y esto No es fatalismo Esto es ciencia Esto es termodinámica ¿Vale? Somos Como hemos dicho Pues Una hora y cuarto Más viejos De lo que Éramos cuando Hemos venido Esta progresión Esta progresión Lamentablemente Es inexorable Es irreversible Y la acción humana Lo está acelerando Volver al estado inicial Sería posible Pero eso significaría Que necesitaríamos Muchísimo Muchísimo Tiempo Gracias a la acción Del sol Y gracias Al calor interno De la tierra Pero prácticamente Desde luego Nosotros No viviríamos Este Acontecimiento Así que Las edades del hombre Bueno Pues nosotros Podemos Clasificar Las edades del hombre De acuerdo Con el metal Que Pues Más metal O el mineral Que fue característico De esa edad ¿No? Empezamos con la edad De piedra Continuamos con la edad De bronce Seguimos con la edad De hierro La edad Del carbón Vamos acercándonos A la edad Del petróleo Y fijaros Que en el eje Vertical Lo que tenemos Es La intensidad Y la rareza Del material Que tenemos ¿No? Vamos a Mejorando En calidad Del material Que estamos utilizando La era nuclear Con el uranio Y los compuestos Nucleares Y ahora Estamos En la edad De la era periódica De la tabla periódica En esa economía Multicolor Que hemos dicho Porque es que No podemos decir Que nuestra economía Se basa En un Elemento específico Si no No Es que tenemos Una dependencia Absoluta De muchísimos elementos Y cada Y si se rompe Uno Si se puede sustituir Pero Con cuidado Por ejemplo El fósforo Es insustituible Las plantas No se pueden alimentar De cobre O de aluminio Solo de fósforo Bueno Pues si seguimos así Estaremos en riesgo De acabar ¿Sabéis dónde? En tanatia En la edad de piedra De volver al principio Y de tener que extraer De las piedras Mismas Esta progresión Podría desacelerarse Podría desacelerarse Con una gestión Apropiada De recursos Abióticos Pero para ello Pues necesitamos Un esfuerzo global Una visión Y decisiones Globales Pero Estas necesidades Lamentablemente Todavía están Muy alejadas Pues del Del pensamiento Político actual Aunque poco a poco Van entrando Quizás demasiado tarde Así que necesitamos Eficiencia Y suficiencia Ambas Son necesarias Eficiencia Significa Pues hacer Una cosa De la forma Con el menor Uso Posible De recursos Y suficiencia Significa Pues hacer Lo mínimo Posible Vale Lo que es lo mismo Se necesita Tecnología Y ética Desde nuestro Punto de vista Puesto que La tecnología Que muchos Tecnooptimistas Dicen que nos salvará No es suficiente No es suficiente Si aumentamos El reciclaje Al 100% Todavía tendremos Un problema Así que necesitamos Sí Tecnología Avanzar En estudiar Los procesos De la minería Urbana Por ejemplo Pero Eso debe De ir acompañado De un Uso racional De los recursos De no Despilfarrar Las cosas De utilizar Lo suficiente Lo mínimo Posible En algunos casos La tecnología Puede ser incluso Más destructiva Que creativa Y esto lo dice Una ingeniera Cuando Comento esto En foros ingenieros Pues se Se me tiran A la yugular Pero Es lo que es Cuando haces números Te das cuenta De esto Así que Hay que moverse Hacia Hay una palabra De moda Que se llama La economía circular Nosotros Lo llamamos La re-economía Y la re-economía A ver si va Significa Reutilizar Recuperar Recuperar Reparar Reciclar Revender Refinar Reconocer Tomar responsabilidad Rejuvenecer Revisar Pensar En cosas relevantes Re-manufacturar Reproducir Recrear Ser responsable Eso es la re-economía Pensar en cosas Que son relevantes ¿Vale? Hacer Lo que no es renovable En renovable ¿Vale? Dar Nueva vida Al fin de la vida Eso es la re-economía Y es que la economía circular ¿Por qué no lo llamamos Re-economía? Pues porque la economía circular Es un precioso mito Volver Sin embargo El segundo principio Es inevitable Todos estamos sometidos Al segundo principio Y es que en cada ciclo De los materiales Algo se pierde Algo se degrada Porque es inalcanzable El reciclado completo Y barato Así que solo podemos aspirar A una economía espiral Cuantas más espirales Demos A los recursos Pues más alejados Estaremos De llegar a Tanatia Así que Podemos proponer Un árbol como este Para todos los elementos Y cuanto más sea Más complejo Sea ese árbol Más lejos Estaremos De alcanzar Tanatia Así que Ha llegado la hora En que la humanidad Gestione adecuadamente Sus recursos renovables Y no renovables Con inteligencia Y con orden De tal manera Que aunque sean finitos Puedan contabilizarse De forma adecuada Se está agotando el tiempo Demos la vuelta Al reloj de arena Que afortunadamente Pues no lo he agotado Así que Con esto Me despido Estas Digamos Estas Reflexiones Y cálculos Etcétera Están en En este libro Que ha comentado Jorge Y no sé si tenemos Bueno Hay un vídeo Que me parece Que no tenemos Tenemos altavoces ¿No? Bueno Pues como las Transparencias Las tenéis Si queréis ver un vídeo Sobre un resumen De cinco minutitos De lo que es Toda esta metodología Etcétera Lo tenéis ahí Lo tenéis en español Y en inglés Y pues eso La sostenibilidad Es un viaje Tanatia Es un destino Muchas gracias Muchas gracias Por vuestra atención Gracias 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 Gracias